Bueno, queremos presentar esta camiseta de la marca Hanker que se llama Sijo y nada, decirles que la verdad que es un material bastante que se ajusta y térmico sirve para tanto cuando hace calor como cuando hace frío yo la he usado varias veces, me gustan mucho los resultados que he tenido con ella y nada, decirles que más o menos su precio oscila entre los 25 euros, su precio recomendado encontrar en varios colores, en verde, en rosa y en naranja luego también decirles que lleva un aislamiento térmico que la verdad que funciona muy bien Soft Air Plus y termorregulador entonces nada, comentarles que bueno, la verdad que queda bastante bien y la verdad que los colores son también muy bonitos y decirles que la talla S más o menos oscila entre unos 120 gramos el peso que tiene y nada, queríamos presentarles esta ropa porque la verdad que nos gusta bastante y es muy cómoda de llevar no tiene nada de costura, entonces no hace ningún tipo de roce y la verdad que muy bien y aprovechamos que llevo también las mallas que sé que también hice algún vídeo con ella y la tengo, vamos, que la he probado bastantes veces pero ya en otro vídeo le diremos un poquito más cómo va La composición es un 95% poliéster y un 5% lastano Lo más recomendable está para bajas temperaturas, para hacer deporte a bajas temperaturas en trail, en running, por carretera, pero sobre todo eso está pensada para bajas temperaturas así que nada, con esto nos despedimos y espero que les haya gustado ¡Gracias por ver el video!